La Policía de Chimalhuacán, a través del Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en coordinación con la Escuela de Artes y Oficios, iniciaron las actividades del Proyecto de Prevención de la Violencia de Género con el objetivo de brindar herramientas de autoempleo a las mujeres. El proyecto está enfocado en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género a través de estrategias integrales que permitan crear entornos libres de violencia, además de la capacitación de autoempleo. Durante los trabajos, se les brinda conocimientos en corte de cabello, barbería, maquillaje de fantasía, globoflexia y manualidades en fieltro, conocimientos básicos para una formación e inserción laboral. Otro de los objetivos del programa es fomentar la equidad de género, atención oportuna a las víctimas de violencia, creación de redes de apoyo y mejoramiento de espacios públicos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.